Estas son las historias contadas por nuestros periodistas. Un ejército que lucha incansablemente contra el terrorismo. Llevamos más de 149 neutralizaciones. Hay amenazas. De una sola es un miedo. Secuestros. Hemos tenido 18 secuestros este año. Atentados. Una frontera porosa. El famoso cabecilla del décimo frente de las FARC, él se encuentra en el vecino país. Rega por nosotros, pecadores. Y en medio de ello, un sacerdote que impide que grupos armados ilegales recluten menores de edad. Este es realmente el motivo de la situación de orden público. El periodista Alexander Oyola les contará la situación de un departamento hacia donde pocos miran. Arauca, cuna de la libertad que reclama la paz. Testigo Directo. Búsquenos en Cable Noticias y su canal regional o local.